Bueno, entonces... Pues bien, no le haces a Guayo, porque no Guayo va a venir aquí con vos. Este va a ir a buscar a la casa con mi mamá. Va a decir, ¿qué tal la vi? Ya busqué novia, pero nadie me quiere. Vale, sí, está el gallo. Dice que fue allá con la... ¿cómo se llama? Dice. Dice que estuvo con su novia allá en... Guerra Fría. Guerra Fría. Y la fue a ver, pero cuando llegó, dice que le dijo, ya no. Y se casó. Y se casó. Ay, cosas de la vida. Ahí está el jabero. Rosa, buenos días. Buenos días, Graeme. Bueno, ya buenas tardes. Porque ya me pasé la voz. Bueno, buenas. Con permiso. Bien, Graeme, ¿cómo está? Aquí, mire. Están las paseando. Sí. La obra cuenta de las sombras. Sí, hombre. Ya se le va a hacer la gula. La jaca va. Las doce son ya. A ver. La venimos a buscar ese día, pero... No está. No, no está. No puede. No está. No puede. Vilma, ¿le deberías de buscar una hembra? Sí, ya le voy a mandar una hembra. ¿Ah? Ya le van a mandar una hembra. Ya. Para que se reproduzca. Para que tenga cabrito. Ajá. Sí. Ay, me la voy a guardar, Vilma. Linda. ¿Cuál? Sí. Ay, me la voy a guardar. Vale. Vale. Bueno, la otra vez yo mencioné a nombre de quien viene la ayuda. Ahorita voy a volver a mencionar. Porque esa ayuda es la misma que veníamos a dejar cuando no estaba Doña Rosa. Porque usted no estaba, Doña Rosa. No, no estaba. Entonces nos quisimos dejar el dinero. No, no estaba. Había salido. Familia Ávila. Es cierto. Así no se llama que se dedica. Si no. Grabame el video. Ah, ok. Doña Rosa, ¿se lo entrego a usted? Sí. ¿Se lo entrego a su hija? Sí, sí, es lo mismo. Yo estoy con ella. Vaya. Sí, yo estoy con ella. Entonces son 7.60. Uno. Dos. No hay para mí ahí. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Cincuenta. Sesenta. Esto es de parte de la familia Ávila. Ajá. Miren, dicen que esta ayuda es, esta ayuda viene para su mamá. Ajá. Pero él me dijo que comprara una despensa. Va, chinito. Me dijo que era para una despensa. Pero yo le dije a él que yo sí podía comprar la despensa. Pero realmente no sé qué es lo que comen ustedes. Pero como ustedes sacan en la tienda, ustedes pueden cancelar lo que ustedes deben y comprar. Ahí y siempre mantener para la abuelita. Sí. O sea, a ella siempre se le antoja algo. Un juguito, una galletita. Y ya cuando llegan a esa edad, a esa edad, ellos es como un niño. Sí, sí. Que todo se le antoja. Sí. Y saben cuándo a uno se le antoja algo. Y cuando no hay piso. Cuando no hay piso. No, aquí la piso no la antoja nada. Cuando uno tiene piso no la antoja nada. Yo le hice una mía, pero no hay piso mamá me dice a mí la piso. Bueno, algo que le quiera decir a usted, doña, le vamos a dar primero a ella y después a usted, doña Cosa. Doña Adela, algo que usted le quiera decir a la familia Ávila por el dinero que le mandó. Algunas palabras que usted quiere hablar de esa mano. Sí. Dígame. Gracias. No, está bien abuelita, está bien. No, ella está contenta porque ella piensa que es una ayuda de... Ah, es que sabía antes de que yo le he regalado. Sí. Con lo que yo me he regalado el don. Yo le agradezco tanto por su amabilidad que él tiene con nosotros, porque yo soy una mujer pobre. No tengo dónde echar mal. Ya soy abuelita, ya no tengo ganas de salir de ninguna parte, ni a lavar, ni a hacer nada. Sí, pues. Yo le puse en cama, oíste estoy aquí, ve, acababa de salir alentro porque no se amaba, me hizo para afuera, me hizo mucho calor ahí. Sí, pues. Me vine, aquí estoy, ve, aquí estoy, ve, aquí estamos sin novedad. Ahora le vamos a dar el turno a doña Rosa, algunas palabras doña Rosa. Es el esposo y su esposa de la familia Ávila. Pues pongamos, es una pareja. Es una familia. Ajá, es una familia. Es una familia. Pues, primeramente a Dios, vean, y a ellos, vean, que Dios les ha tocado su corazón, vean, y gracias a Dios que... La verdad, no esperaban, no esperábamos esto, vean, y sí que le agradezco, vean, de todo corazón, vean, a esa familia que ha enviado estos centavos, porque siquiera algo con eso, pues lo voy a estar guardando para lo que desea mi mamá. Porque la verdad, así como dice Brian, que así como ella, es como un niño que se les antoja de todo, y esas son mis palabras, vean, de que le agradezco, vean, y que Dios los guarde donde quiera que ellos se encuentran, vean. Dios siempre les sigue bendiciendo de una manera muy especial, porque Dios es el que toca los corazones de las personas, y Dios que abre puertas, vean, porque Dios toca los corazones de esas personas, y gracias. Así es, doña Rosa. Doña Rosa. Y la Vilma. Miren, hay una persona que me dijo. Dice, hola Brian, muy buenos días para todo el grupo. Vi el video donde critican a Vilma sobre su vestuario. Dice, dígale que la felicito, por lo que está haciendo, por su familia. Dice, y sobre todo, que ellos se quieren ir de esa casa. Quieren rentar. Diles que busquen una casa para rentar, y que yo les pagaré la renta. Gracias. Y que Dios cuide su camino donde quiera que vayan. Entonces, él me pregunta que cuánto cobra. Normalmente, aquí en Jabalí está entre 500 a 400 la renta de una casa. Entonces, ustedes la otra vez habían dicho sobre que aquí les queda muy lejos para ir a la aldea. Entonces, está diciendo, yo no sé si es suscriptor o suscriptora. Pero me dijo que ellos, él o ella con todo gusto, cuando ustedes ya me digan, mire Brian, encontramos esta casa y nos queremos pasar para acá. Ellos les van a pagar el alquiler de la casa. Pero no sé ustedes qué dicen. Entonces, en este video, aprovechando este video, pues yo le estoy haciendo la propuesta de lo que dijo el sucriptor. Pues por el momento no hemos salido con Vilma a buscar, ¿verdad? Tenemos que ir a buscar porque la verdad ya solo tenemos para el domingo. El dueño de aquí quiere que el domingo a las 8 de la mañana salgamos de aquí. Ya no nos da para lunes. Entonces, nosotros tenemos que ir a buscar, pongamos desde el día de hoy, tenemos que ir a buscar en dónde podemos estar. Doña Rosa, vaya con Armando, donde vivía la Doña Esperanza. O sea, ahí a la par de Mincho Garrote. Que le dicen a Mincho, así le dicen, así le dicen, pero él se llama. Bien, pero Mincho le dicen. Vaya, ahí con él, se me salió la pocha, pero yo casi no digo a poa, así va, pero se me salió. Porque así le dicen. Sí, todos, todos lo dicen así. O sea, todos lo conocen por así, vaya, ahí sí, disculpen. Pero, de repente, yo escuché que 400 cobra él. No sé por qué motivo se salió o sacaron la Doña Esperanza de ahí. Ah, aquí me pasan la info que mucho tomaba. Y solo de la noche mucho. Vaya, y viera, hay pila y hay agua. Mucho más tratado, solo de la noche la gente. Y ahí está bonito y está más cerca a la ascienda. Está cerca de la pierna. Lo único que es un cuarto como esto, pero es de lámina. Sí. Y su correo, así todo. Sí, la agua no le va a entrar porque tiene su correo, así que tiene dulce, no tenga pena. Miren, miren, usted debería de platicar y me informa. Y yo le informo, yo le voy a mandar ahorita un audio a la persona que usted es solo para el domingo a las 8 de la mañana, pero si pueden salir antes, mucho que mejor. Sí, sí. Porque media vez se manda el dinero. Pero yo sí quiero estar seguro que usted me diga, mire, ya encontramos y cuánto vale. Tenemos que ir a ver con Bisma. Sí o sí lo tienen que buscar. Tenemos que buscar. Porque ya no hay otra opción. Solo pongámosle de a partir de ahora y mañana en pasado tenemos esta opción. Porque ya al llegar el domingo ya no. Ya no. Hasta la hora más bien donde quedan. Me dijo, pensé el sábado. El domingo a las 8 de la mañana. O sea, prácticamente les están diciendo que ya el domingo ya no tienen que estar aquí. Ya no se falou. Sí, pues prácticamente eso les están diciendo. Sí. Y por eso es de que eso tenemos pensado con Bisma, de ir ahora a ver allá. Porque sí, yo me he enterado que don Armando tiene cuartos de alquilar, ¿verdad? Y le estaba yo diciendo a ella y ella me estaba diciendo, vamos, mamá, vamos a ver. Me dice ella porque sí, dejamos pasar los días. Cuando vamos a sentir ya estamos en el día domingo, me dice. Y rápido se pasan los días. Los días se pasan rápido. Y deberían de aprovechar que hay un suscriptor o suscriptora que les quiera apoyar con la renta. Otra, deberían de poner un lacito mejor porque esa pita no es segura. Mira el tamaño que está ahí, puede caer el niño. Ajá. O niña. Ajá. ¿Es bebé? Esa es pita. Esa es pita. Sí, esa es pita. Es un pedazo de alquilar. Tengo que encontrar dos pedazos de alquilar para que esté seguro. Va, entonces nosotros nos retiramos. Sentante, ahí está. Vayan a platicar con Armando y pregúntenle. Y si no, busquen porque sí o sí. Aunque les ayuden o no les ayuden, ustedes tienen que buscar porque los van a sacar. Sí. Ok, muchas gracias y nos retiramos.